Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Te contamos amigos, que en un giro sorprendente de los acontecimientos, Peter Navarro, ex asesor de la Casa Blanca durante la administración Trump, ha sido declarado culpable de dos cargos menores por desacato al Congreso. El juez de Distrito Meta interpretó que Navarro no quiso cooperar con la comisión que investigaba los incidentes producidos en el Capitolio el 6 de enero de 2021. El día que el juez Meta dictaminó que no podía utilizar el privilegio ejecutivo como defensa, la suerte estaba echada. Este juicio fue pro forma. Sabíamos de antemano cuál sería el veredicto. Por eso va a ir al tribunal de apelación. Patriotas, Navarro se enfrenta a una condena de entre 30 días y un año de prisión por cada uno de los delitos, además de una multa de hasta 100 mil dólares. Sin embargo, no se ha dado por vencido y ha anunciado a través de su cuenta de X anteriormente Twitter que recurrirá a esta decisión antes de que se conozca su sentencia fijada para el 12 de enero de 2024. Lamentablemente amigos, este veredicto es un golpe para el Partido Republicano y para aquellos que apoyaron a Trump durante su mandato. Navarro es el segundo ex asesor del expresidente que sufre esta misma decisión judicial después de Steve Bannon, quien fue condenado en octubre de 2022 a cuatro meses de prisión y 6 mil 500 dólares de multa. ¿Qué opinas sobre este veredicto? ¿Crees que Navarro debería ser condenado o debería ser absuelto? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de noticias para estar al tanto de las últimas novedades. Gracias por tu apoyo. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.